Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, quiero agradecerles por acompañarme en este espacio en Tomémonos un Café con el doctor Echeverry. Es para mí un gusto tener con nosotros hoy a la doctora Fernanda Hernández, conocida por todos. Ella es médica de la Universidad Militar, es epidemióloga en la Universidad del Rosario, tiene un magíster en la administración en salud y actualmente pues ha hecho como una maestría, un doctorado en el tema de comunicación, ya que es la editora y presentadora de noticias en salud en Caracol Televisión. Entonces, la doctora Fernanda, como es bien conocida a nivel nacional, ha sido una gran amiga de la cardio, una gran amiga de nosotros aquí, los médicos, de los pacientes y es muy consciente de todas estas actividades que hacemos en prevención, en salud por los niños, en la cardio y actualmente vamos a hablar de todos estos mitos y realidades en la salud cardiovascular. Doctora Fernanda, gracias por acompañarme. No, la felicidad es mía, doctor Echeverry, de verdad, de corazón, literalmente. Gracias por esta invitación. A todos ustedes, bienvenidos a este espacio, ojalá lo aprovechen. Tenemos al experto para que solucionemos todas esas dudas y todas esas creencias que a veces vienen como de generación en generación, que las vamos como asumiendo y de verdad que yo siempre he dicho que es mucho lo que podemos hacer por nuestra salud, que es mucho lo que podemos hacer por nuestro corazón y yo feliz de compartir, de estar aquí, de salirme del set y de ser partícipe de un poco de esta medicina con corazón que ustedes hacen. No sé si ponerme nervioso que estando contigo, pero... No, no, no. Pero uno de los aspectos importantes es precisamente nos mantenemos aquí en la cardio manejando enfermedades complejas en niños, en adultos, manejando tecnología, sistemas, historias clínicas, pero a veces hay que hacer un alto en el camino y hacer esto que estamos haciendo. ¿Cómo llevamos la medicina, la cardiología a la comunidad, a nuestros pacientes, a nuestras familias, para que precisamente logremos hacer cada vez más educación? Y es que a veces confundimos, doctor Echeverry, yo estoy segura que muchos de los que están conectados coinciden, confundimos salud con atención de la enfermedad y resulta que son dos cosas diferentes y la atención de la enfermedad, claro, lo que busca es devolver la salud, pero lo que yo quisiera que hoy se llevan las personas que se conecten y que nos ayuden a multiplicar el mensaje, es que definitivamente podemos hacer mucho por la salud. Y lo estoy haciendo todos los días en mi casa, en las decisiones que estoy tomando, cuando me muevo, en lo que decido comer o no comer, en lo que decido, por ejemplo, sacrificar del sueño o no, en muchos hábitos. Entonces son esas pequeñas decisiones las que pueden hacer una gran diferencia y que ojalá nunca llegaran aquí a un manejo complejo, porque muchas de estas enfermedades, como vamos a ver, se pueden prevenir. Y aquí el entrevistado va a ser usted, doctor Echeverry. A veces lo importante no es solamente apagar el incendio, sino hacer estrategias para prevenir los incendios. Exacto, y muchas personas creen que a veces la salud o la enfermedad es como una cuestión dada, como que es que tengo buena salud o tengo mala salud y punto. Y sí, hay unos factores que podemos modificar y otros que no podemos modificar. No sé si rápidamente le contamos a las personas, hay cosas que no podemos modificar, como por ejemplo. El género, digamos, hay enfermedades que se asocian más con el sexo masculino, el sexo femenino, por este tema hormonal, pero hay otros, digamos, los factores genéticos. Hay familias que tienen unas condiciones genéticas especiales que son hereditarias o con una penetrancia muy fuerte. Digamos, en el área cardiovascular pueden haber familias que tienen tendencia a hacer aneurismas de aborto. Pero hay otras familias que pueden tener un patrón menos arraigado, digamos, con una tendencia a tener el colesterol alto. Y con una dieta levemente inadecuada se le sube el colesterol de manera desproporcionada. Entonces hay un factor genético que hace que el metabolismo del colesterol sea inadecuado. Entonces eso es lo que hace difícil que uno no pueda controlar esos factores genéticos y que, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Exacto, la genética, la raza, el género, la edad. La edad. No lo podemos controlar, pero hay otros que sí podemos modificar y que hacen la diferencia y ahí vamos a empezar a hablar. Y yo estoy segura que van a coincidir. Y más de uno que se conecta o tiene un familiar o un amigo que dice, ¿para qué voy al médico si yo me siento bien? La mayoría realmente espera sentirse enfermo o a sentirse mal para acudir y a veces ni siquiera sintiéndose mal acuden. Entonces, ¿por qué incluso si me siento bien hay que ir al médico y hay que hacerse esos chequeos regulares? Sí, es muy importante y esto es uno de los mensajes que queremos hoy dar. Precisamente es convertir al médico en un aliado de nuestras vidas. Porque ojalá todos tuviéramos síntomas. Los griegos, es decir, cinco siglos antes de Cristo, ya decían bendito aquel el que tenga síntomas. Porque el que tiene síntomas consulta. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con las enfermedades precisamente cardiovasculares es que muchos de los pacientes progresa la enfermedad y son asintomáticos durante largos periodos. De hecho, la aterosclerosis, que es la principal causa de muerte en el mundo, puede empezar aún desde la infancia o aún desde la edad fetal, en hijos de madres que han tenido colesterol alto, ya pueden nacer con placas ateroscleróticas en la horta y empezar a manifestarse sobre todo en la cuarta, quinta o sexta década de la vida. Y pasan décadas asintomáticos. Años. Pasa con la hipertensión arterial, pasa con el colesterol alto, muchos diabéticos también. ¿Cuántas personas están en este momento caminando por la calle, tranquilas, sintiéndose bien, pero que son hipertensas y no saben? Eso es un problema. Se espera que para el año 2030, en el mundo seamos más de 1.500 millones de personas hipertensas. De esos 1.500 millones de personas hipertensas, probablemente solamente el 30%. Saben. Lo saben y están adecuadamente tratados. Es decir, 7 de cada 10 no saben ni están recibiendo el manual adecuado. No, el otro 30% puede estar tomando el medicamento pero no estar controlado. Se siente bien, toma el medicamento y cree que está bien. Y es otro error. Los otros pueden estar tomando el medicamento y no tienen adecuada herencia. Pero uno de los problemas es que el 30% no toman medicamento y no saben que son hipertensas, que es también muy grave. Exacto. Y otro de los aspectos importantes es que cuando en Estados Unidos, cuando las personas mueren súbitamente, esto que llamamos que se murió, que se estaba bañando y se murió. Y que antiguamente decían que murió de repente. Que de repente. No, este planito murió de repente. El problema es que esos, el 70% no tenían síntomas previos. No sabían que eran hipertensos. No sabían que tenían una enfermedad cardiovascular. Y entonces ahí es donde está lo grave. La primera manifestación de una enfermedad puede ser la muerte o puede ser una complicación grave que deje secuelas como un accidente cerebrovascular o una ruptura de un aneurisma. Pueden ser complicaciones graves. Es más, muchas de las personas que están conectadas, si quieren confirmar, pueden buscar ahí en sus celulares, en sus computadores, en internet. La hipertensión es conocida como la enemiga silenciosa. Sí, así es. Porque la persona está... La enfermedad silente. Ahora, no todos los pacientes hipertensos son asintomáticos. Algunos son sintomáticos. Pueden tener estos dolores de cabeza, sentirse cansados y atribuir estos síntomas a otras cosas. A otras cosas. La asticcia, el día estoy cansado, tengo estrés, es que no veo bien, tengo miopía. Entonces, el dolor de cabeza se debe a eso y se le toma la presión y son hipertensos. Bueno, entonces, primero no hay que esperar a sentirse mal para acudir al médico. Usted puede estar sintiéndose bien y tener una enfermedad que de manera silenciosa está progresando. Y no estamos hablando solamente de la hipertensión. Usted habló de la diabetes y estamos hablando incluso de muchísimas otras. El glaucoma es el ladrón silencioso de la visión. El VIH puede tardar años. También en dar síntomas. Entonces, la importancia de estos chequeos médicos. Y ya que usted mencionó esos síntomas que a veces son como inespecíficos o que pueden ser como subestimados, creo que va el segundo mensaje de esta conversación, doctor Echeverry, es escuchemos nuestro cuerpo también. Porque nos da señales a veces muy sutiles que dejamos pasar. Háganos un listadito de esas señales que nos pueden indicar que algo puede estar pasando a nivel cardiovascular. Hoy en día, con todo este acelere, todo el mundo contrarreloj, no hay tiempo para llegar, el tráfico, la cantidad de responsabilidades que tenemos, las familias, los hermanos, los pacientes, las llamadas, las responsabilidades, el trabajo. A veces no nos queda tiempo para conocernos a nosotros mismos. Para hacer una introspección de cómo es mi cuerpo, cuáles son los síntomas, cuáles son mis puntos débiles y qué me está pasando. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que es conocernos a nosotros mismos. A veces hay personas que se conocen más a los demás que a sí mismos. Y a medida que nos conozcamos a nosotros mismos, empezar a entender que pueden haber ciertos puntos de alarma, estos dolores de cabeza que son fuertes, que se acompañan de visión borrosa, el deterioro de la clase funcional, que antes uno caminaba dos, tres kilómetros y en punto empieza a notar que subiendo unas escalas se cansa, que le toca parar a respirar, dolores en el pecho desencadenados por el ejercicio, tos de causa inexplicada, cambios en el perímetro abdominal, problemas en los pies que se empiezan a hinchar los pies, dolor en los pies al caminar, que se llama una claudicación intermitente. Todo esto debe hacer pensar que hay algo anormal y que debe uno ir a acudir a un especialista o a un médico familiar para que lo aconseje. Entonces, escuchar el cuerpo, no subestimar esos síntomas y vuelve y juega, aplica para todo. Ese dolor de cabeza, si no es hipertensión puede ser incluso otra cosa, puede ser desde que necesite un cambio de gafas o empiece a usar gafas hasta una lista que puede ser muy larga de diagnósticos diferenciales, entonces no subestimemos esas señales. Y yo quiero hacer un paréntesis con las mujeres, el corazón de las mujeres y el cuidado, porque las mujeres están muy preocupadas de la salud de sus hijos y de su pareja y muchas veces les cuidan la producción, ¿no es así? Sí. Hoy estamos como en una década de reconocimiento a la mujer en todo, ¿no? Y valga la pena en este momento, pues, estás conmigo, pero el comportamiento de la salud cardiovascular en la mujer es diferente. Diferente por muchos motivos. Por los motivos hormonales obvios, los estrógenos son hormonas protectoras. Luego viene la época de la menopausia, viene la reducción de la producción de estrógeno, entonces las mujeres en estado menopáusico o postmenopáusico pueden tener mayor tendencia a hipertensión, a reducción del colesterol protector, HDL, a disfunción endotelial, etcétera. Pero también vienen los factores, todos estos factores socioculturales, la cantidad de roles que maneja la mujer de ser madre, hermana, amiga, esposa, profesional, buscan la excelencia a diferencia del hombre que es mucho más básico. Esto hace que la mujer menosprecie sus síntomas. Entonces se ha visto que la mujer cuando consulta por un infarto, eso generalmente consulta más tarde que el hombre. Son unos dolores más atípicos. Y el médico, ante una mujer que tenga estos síntomas, debe ser un poco más acucioso y ser más delicado y más minucioso en la identificación de estos síntomas y darle un valor más importante. De acuerdo. Entonces aquí también hay un llamadito a las mujeres a priorizar también su salud, no solamente por el bienestar de ella, sino también que está pensando en su familia. De hecho, la principal causa de muerte en mujeres también es la enfermedad cardiovascular. La mujer piensa que puede ser el cáncer, pero no, es la enfermedad cardiovascular. Y cuando llegan a los 60, 70 años, igualan en la mortalidad al hombre y lo pueden superar. Por lo tanto, la mujer también requiere un manejo especial, un cuidado especial, medidas de prevención y debemos estar alerta con nuestras mujeres. Perfecto. Buenísimo el mensaje. Dentro de ese grupo de es que me siento bien, es que entonces no tengo nada, viene un concepto del gordito sano. Y no solamente del niño, sino del adulto. Incluso dice yo me siento bien y yo voy al médico y me hace mis chequeos y todo me sale perfecto, me sale incluso mejor que el pulanito que está en el peso adecuado. ¿Qué decir ahí? ¿Cuál es el mensaje con el niño? Sí, ese es otro paradigma que tenemos que romper. El hecho de estar con sobrepeso o ser obeso, generalmente son personas muy alegres, muy contentas, grandes amigos. Pero el sobrepeso hoy en día es un factor de riesgo y está asociado a mayor complicaciones, no solamente cardiovasculares, sino también problemas neurológicos, estados de depresión, estreñimiento, diabetes, melitus, problemas articulares, dolores musculares, incapacidad, problemas de sueño. Entonces, hoy en día la recomendación es que tratemos de identificar tempranamente el sobrepeso y puede ser muy fácil con una báscula tratando de medirnos el peso y relacionándolo con la talla, también el perímetro abdominal. Esa medida es fácil, yo creo que todos en la casa tienen un metro y la invitación es ahorita que terminemos la conversación, todos en la casa se van a medir el perímetro abdominal a la altura de dónde se mide. Sí, es muy fácil. Primero, generalmente la persona, ojalá recién levantada, no después de una comida abundante, en su baño, en un momento relajado, de pie, con una cinta métrica, estas que conocemos, que todos tenemos en la casa, a nivel del ombligo. Sin hacer mucha presión y se mide el perímetro abdominal, obviamente sin hacer cambios fuertes, sin hacer trampa. Y se dice que las mujeres ideal deberían tener un perímetro abdominal por debajo de 88 centímetros y los hombres ideal por debajo de 102 centímetros. Cuando se superan estas cifras, se asocia a sobrepeso, a acúmulo de tejido graso en el abdomen. ¿Qué pasa con esa grasa? Con esa grasa que está ahí en el abdomen. ¿Qué característica especial y por qué es que aumenta el riesgo metabólico? Sí, esta grasa son células adiposas bastante activas que favorecen o hacen que sea más difícil el manejo de la glucosa y se asocia a intolerancia a la glucosa y a diabetes mellitus, a estados proinflamatorios. Son tejido adiposo bastante activo desde el punto de vista metabólico, que a la larga va a tener un impacto adverso a nivel de la salud cardiovascular y otros órganos como el hígado. Perfecto. Hay muchas preguntas ya, entonces voy a saltar algunas de las que tenemos aquí en lista. Nos preguntan, por ejemplo, ¿por qué el ejercicio mejora la salud cardiovascular? Y creo que es una oportunidad para dar un mensaje. A mí me gusta hablar del ejercicio como un medicamento. Sí. Hace dos semanas estuve aquí conmigo tomándome un café a la doctora Mónica Rincón, médica, fisiatra y experta en deporte y hablamos una hora de ejercicio. Increíble y aprendí muchísimo también de ella y efectivamente el ejercicio es un hábito saludable. Lo primero que tenemos que hacer es que debemos hacer del ejercicio un hábito. Y aquellas personas que hacen ejercicio a nivel de la salud cardiovascular tienen importantes efectos benéficos en la presión arterial, mejora la circulación sanguínea, reduce la posibilidad de trombosis, mejora algunas condiciones del perfil de lípidos, sobre todo sube el colesterol HDL, el colesterol bueno. No es que baje tanto el colesterol malo. Esas son las creencias que tienen los grandes deportistas. Para que el colesterol malo se reduzca con ejercicio, pues se requiere ser deportistas de altísimo rendimiento. El ejercicio mejora el estado de ánimo, mejora el rendimiento, la capacidad de antidepresión, tiene una cantidad de efectos benéficos. Por lo tanto, aquellos pacientes que, o no pacientes, asintomáticos en la prevención, o las personas que ya tienen enfermedad cardiovascular, tener un estilo de vida de hacer ejercicio es benéfico. Así haya tenido un infarto, una cirugía de corazón, de aorta. El ejercicio es fundamental y el sedentarismo es el gran enemigo. Y hablando del ejercicio como un medicamento, la importancia también de la dosis adecuada, de la asesoría adecuada, porque a veces también la gente se frustra, llega de pronto pensando en unos objetivos como el que usted decía, el colesterol malo, o termina a veces incluso lesionada. Entonces aquí también como esa recomendación. Claro. Hacer ejercicio no necesariamente salir y darle la vuelta a Colombia cada ocho días, sino de pronto empezar a caminar diariamente. Se recomienda, hay una cifra ahí como mágica, de ojalá cuatro mil pasos en el día. Justo aquí nos estaba preguntando cuántos pasos diarios. Entonces se habla de cuatro mil pasos y si los podemos dar ya se obtiene mayor beneficio. Es mejor obviamente dos mil que ninguno. Pero ojalá pudiéramos caminar, entre más pasos caminemos mejor. Se recomienda de hacer ejercicio de trotar o hacer un ejercicio mucho más enérgico, al menos 15 minutos, tres o cuatro veces a la semana. Y a medida que se va adquiriendo estado físico y acondicionamiento puede ir progresando. Hay que tener en cuenta que el tipo de ejercicio, la dosis de ejercicio, la duración pues va a depender de las condiciones, del peso, del sexo, las enfermedades de base, los medicamentos que toma. Digamos, hay personas que toman medicamentos anticoagulantes. Y no los podemos poner a hacer ejercicios extremos de impacto porque pueden tener lesiones. Entonces la asesoría de un médico o de un deportólogo, de su médico familiar o amigo, va a ser muy importante. Clave, clave porque a veces empezamos por cuenta propia o siguiendo la revista y la idea es sacar el mejor provecho. Entonces por eso buscar la asesoría de los que saben. Usted mencionó ahorita el colesterol bueno, el colesterol malo, el perfil lipídico y yo aprovecho para que hablemos de esos chequeos, ¿cierto? Porque a veces y también ojalá muchos de los que estén presentes como que reflexionen sobre eso. Y es que yo ¿para qué me hago chequeo? ¿Para qué voy al médico si salgo enfermo? Muchos dicen eso. Sí. Entonces tenemos que ver, como usted lo decía, al médico como un aliado. Y en esa detección a tiempo, porque muchas veces a tiempo podemos hacer medidas mucho más sencillas, podemos evitar complicaciones. Y yo creo que si uno le pregunta al paciente cuándo tiene la revisión técnico-mecánica, el carro lo tiene clarísimo. ¿Cuántos kilómetros tiene el carro? Lo tiene clarísimo. Pero uno le pregunta en cuánto tiene la atención, no tiene ni idea. Si uno le pregunta en cuánto tiene el colesterol, la glicemia. Entonces, la primera pregunta es, ¿a partir de qué edad y cada cuánto hacerse sus chequeos regulares? Depende de cada paciente, pero en términos generales. Sí, en términos generales, toda persona en la edad adulta, joven, debiera tener por lo menos una evaluación de su química sanguínea. Es decir, conocer cómo está su perfil de lípidos, conocer cómo está su glicemia, un parcial de orina, conocer cómo está el ácido úrico o la función renal. Y de acuerdo a eso, pues ya vendrá periódicamente cada cuánto se requiere. Eso tampoco es que se necesite un examen de sangre cada seis meses o cada año. Pero sí es muy importante saber desde tempranas épocas en la vida si una persona, si uno tiene alteraciones metabólicas como una dislipidemia. Es decir, saber cómo tiene el colesterol, los triglicéridos o el HDL. Y eso va a permitir que desde la juventud, la adolescencia o una adultez joven se adquieran medidas importantes. Te voy a poner un ejemplo. Sí, hay familias que pueden tener el colesterol HDL bajo. O sea, es un colesterol que es protector. Y está asintomático. Y el individuo tiene 20 años. Este muchacho es sedentario, se mantiene en un computador, en la televisión, se come una cantidad de comida chatarra y además de eso fuma. Entonces, no siente nada y el cigarrillo agrava aún más la reducción del colesterol HDL. Y no sabe. Entonces, está desde épocas muy tempranas haciéndose un daño a nivel vascular. Y una sumatoria. Y una sumatoria. Entonces, no todo el mundo, eso es uno de los grandes problemas, no todo el mundo tiene un solo factor de riesgo. Es decir, una persona que solamente sea fumadora es muy raro. Realmente el fumador puede ser sedentario, puede tener un poco de sobrepeso, puede ser hipertenso o el diabético es hipertenso y fumador. Entonces, se suman esos factores de riesgo y se forma la tormenta perfecta para hacer la enfermedad cardiovascular en un futuro. Perfecto. Bueno, muchísimas preguntas. Rápidamente, ¿colesterol total por debajo de cuánto? Ojalá de 150. Triglicéridos. También, por debajo de 150. ¿Colesterol bueno por encima de cuánto? Si es una mujer por encima de 50, un hombre ojalá por encima de 45. Glicemia. LDL, colesterol malo. Cada vez somos más exigentes. Ojalá tenerlo por debajo de 100. Y en personas que ya han tenido un evento cardiovascular o que tienen documento de enfermedad por debajo de 55, entre más bajo el colesterol malo, mejor. Perfecto. Cifras de tensión arterial. Bueno, eso es otro de los temas que se ha venido modificando porque se ha visto que entre más presión arterial más alta, mayores eventos cardiovasculares a largo plazo. Entonces, hace 15 o 20 años decíamos que una persona hipertensa era por encima de 150, 90. Hoy en día ya somos más exigentes. Ojalá tener la presión por debajo de 130, 80. Aquellos que tienen una presión arterial por encima de 130, ya empiezan a tener cierto grado de hipertensión arterial. Entonces, mucho cuidado en estas personas que tienen 135, 140, están asintomáticos, ya están empezando a hacer una hipertensión arterial, estadio 1, pueden ser asintomáticos, pero hay que tener cuidado con ellos. Y ahí ya se pueden empezar a hacer modificaciones de hábitos diarios y con eso se podría incluso corregir. Lo primero siempre es cuidar los hábitos de vida. Lo que ahorita hablábamos antes de empezar, lo que recomienda la American Heart Association, que son los 8 esenciales. ¿De una vez? Vamos a ver si me acuerdo. Una adecuada dieta, o sea, una dieta rica en fibra, en verduras, en fruta, en agua. O sea, controlarse el peso, controlarse la glicemia, evitar la diabetes, controlarse la presión arterial, no fumar, hacer ejercicio, controlarse, tener unos buenos hábitos del sueño. Y me falta uno, la medición del colesterol. Entonces, son los 8 hábitos, los 8 esenciales que se recomiendan hoy a nivel global para unos adecuados hábitos de vida. Si uno hace estos adecuados hábitos de vida, va a controlar muy fácil la hipertensión arterial. Y muchas otras enfermedades. Y muchas otras, exacto. No solamente las cardiovasculares. Un cardiólogo que trabaja aquí conmigo me decía, doctor Echeverry, si uno previene un infarto, es capaz de prevenir el cáncer. Claro, además que entre 30 y 50% de los casos de cáncer son evitables con hábitos. Y un tercio de las muertes son evitables con hábitos. Entonces, por eso la importancia. Y a mí me gusta decirle a la gente, tomar las riendas de su salud, ¿cierto? Que cuando yo me estoy preparando, me estoy sirviendo el desayuno, cuando estoy haciendo mercado, estoy tomando decisiones sobre mi salud. Claro. Y no es solamente lo que como, sino también el tiempo que le dedico. Desconectarse de las pantallas. Aprovechar ese momento. Porque usualmente solemos sacrificar lo que es más importante para la salud, que son las horas de las comidas y el sueño. De acuerdo. A veces lo urgente no deja hacer lo importante. Bueno, también hay comentarios. Dicen, doctores, mil y mil gracias por este contenido. Excelente tema. Son los mejores. Ese es el mejor. ¿Salud mental puede afectar el corazón? Me encanta esta pregunta. Por supuesto que sí. Ahí, eso es un tema interesantísimo de toda esta relación cerebro-corazón. El doctor Valentín Fuster, tal vez uno de los cardiólogos más importantes a nivel del mundo, cardiólogo, actualmente director del Hospital Monsaina de Nueva York, es de Barcelona, muy cercano a Colombia y también a la cardio y a otras instituciones de Colombia. Él dice que las enfermedades cardiovasculares son enfermedades neurológicas. O sea, que desde la infancia uno debiera modificar el cerebro de los niños. Si nosotros modificamos el cerebro de los niños desde la infancia, es decir, que aprendan a qué comer, a decir no al cigarrillo, no a las bebidas alcohólicas, no a los medicamentos, a todas estas drogas ilícitas. Si al ejercicio empezamos a generar unas normas conductuales, vamos a tener una mejor salud cardiovascular. Entonces, por supuesto que está relacionado el cerebro con el corazón y muchas de las condiciones que hoy sabemos se asocian a enfermedad cardiovascular, sobre todo como estas condiciones bipolares o la depresión, hacen que tengan los pacientes mayores enfermedades cardiovasculares. Muchos de estos pacientes deprimidos no consultan, no se toman los medicamentos. Abandonan sus tratamientos. Exacto, entonces no hay un seguimiento apropiado. Qué buena pregunta y además poner sobre la mesa el tema de salud mental. Muy importante. Que no podemos seguir separando la mente del cuerpo, ¿no? Claro, no se puede. Que es uno solo, que también no estamos hablando de enfermedades que son etéreas, sino que tienen también una base biológica y que debemos entender también como una enfermedad. Y así como el corazón se enferma, las emociones también se enferman, duelen y duelen mucho y hay que verlo de manera integral. Hay una pregunta también muy pertinente y es, si practico deporte, ¿es normal que me suba la atención? Sí. Y ahí aprovechar para dar unas recomendaciones a la hora de las personas que se van a ir a tomar la atención a chequear. Claro que sí. Es decir, normalmente una persona que está en reposo mantiene una frecuencia cardíaca basal de, pongamos, 60, 70 por minuto y tiene una presión arterial normal de 120 y 80. Si yo salgo ahora a correr y a trotar, mi frecuencia cardíaca sube y mi presión arterial también debe subir. O sea, es normal una respuesta, una respuesta fisiológica al ejercicio. Y así como también después debe bajar. Entonces, ¿qué es anormal? Anormal es si se sube muchísimo la presión arterial, o sea, va a ser una respuesta hipertensiva al ejercicio. Se demora en reducir la presión arterial en el reposo o al revés, cuando en vez de subir, baja. Es un signo ominoso. O sea, si una persona está en una prueba de esfuerzo o está trotando y en vez de subirse la presión, lo que hace es hipotensión, es un signo de altísimo riesgo y ese paciente debe consultar a un médico. Un saludo al doctor Echeverria, a su invitada. Los llevamos en el corazón. Nosotros también los llevamos en el corazón. Por eso se abren estos espacios, porque queremos que se cuiden, que protejan ese corazón, que puedan vivir muchos años, pero no solamente es la cantidad, sino la calidad, vivirlos con calidad de vida. ¿Una persona con cáncer puede generar algún problema cardiovascular? Claro, claro que sí, de muchas maneras. Primero, pueden haber cáncer en el sistema cardiovascular. Hay tumores que afectan el corazón o hay tumores cercanos al sistema cardiovascular. Un tumor que comprima la aorta, que comprima los riñones y puede afectar la presión arterial. Lo otro es que pueden haber tumores que liberan hormonas, como tumores suprarrenales o que liberan, digamos, catecolaminas o hormonas y hacen que los pacientes tengan crisis hipertensivas. Hacen taquicardias, arritmias. Y, de pronto, la primera manifestación de un tumor en una glándula suprarrenal o en un tumor productor de estas hormonas, la primera manifestación, pues, es una arritmia o una taquicardia. Lo otro es aquellos pacientes que son tratados para un cáncer. Digamos, mujeres que han tenido un cáncer de seno y han sido sometidas a quimioterapia o a radioterapia o linfomas en el tórax, esas terapias que cada vez son mejores y más seguras, afectan al corazón. Entonces, pueden tener posteriormente toxicidad. La cardiotoxicidad. Entonces, todo paciente que esté en una terapia sistémica con radioterapia, quimioterapia, debe ser valorado también por un cardiólogo. Aquí hay una pregunta muy buena y es, ¿cuáles son las grasas buenas y cuáles las malas en los alimentos? Debemos haber traído aquí a Angélica, que es nuestra nutricionista. Pero, en general, las grasas malas son estas grasas saturadas, las grasas de origen animal, que se encuentran principalmente en carnes gordas, en fritos, en exceso de huevos, en la yema del huevo, en quesos maduros, que se encuentran en todos estos comidas chatarras, en los embutidos, fritos. En los fritos que no conocemos, que se reutilicen. Claro, entonces, ahí todavía tenemos en nuestras culturas personas que fritan o fríen con grasa, con manteca. Estas grasas se descomponen y son bastante nocivas para el sistema cardiovascular y también pueden tener efectos a nivel de ser cancerígenas. Entonces, lo que se busca hoy es buscar grasas que sean de origen más vegetal, el aceite de oliva, aceites vegetales de maíz o de granola, que hacen que tengan un efecto benéfico, no sube el colesterol y son benéficas para la salud. Perfecto. Dice, ¿existen diferentes tipos de cuerpo? Las mujeres que acumulan grasas en la cadera y en las piernas, igual tienen el mismo riesgo cardiovascular. ¿Y tiene que ver con eso que estábamos hablando de medirse el abdomen y por qué esa grasa de la piel? Ahí hay un tema muy genético, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una evaluación médica para ver cuánta grasa tiene a nivel corporal. Entonces, eso ya se puede hacer. Hay equipos que nos permiten medir cuánta grasa tiene el paciente, cuánta agua y cuánta músculo o masa, proteína muscular tiene y ver esa relación porque puede haber una persona que tiene una cintura pequeña, el perímetro está bien, pero tiene la acumulación en grasa. Entonces, hay que evaluar esa grasa. Yo recomendaría evaluar la cantidad de grasa para saber si tiene sobrepeso, si tiene obesidad y tener unas medidas apropiadas, terapéuticas, porque obviamente estas medidas podrían ser unos falsos negativos donde dicen, no, está normal y pues sí puede tener alteraciones. Bueno, pues un saludo muy especial nuevamente a todas las personas que están conectadas. Me dicen que más o menos alrededor de unas 1.200. ¡Upa! Y necesitamos que eso se multiplique. Lo bueno de estar contigo aquí en este programa. Que en su casa, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, yo feliz, eso usted me trae, mejor dicho. Que nos ayuden a multiplicar este mensaje, de verdad que lo que podemos hacer es infinito. Y además yo creo que hay un mensaje importante. A veces creemos que cuando nos dicen, porque además la gente yo creo que ya tiene clarísimo que hay que comer sano, que hay que hacer ejercicio, la gente cree que son grandes cambios, que comer sano es costosísimo, que entonces estamos hablando solamente de salmón y resulta que no, con pequeñitos cambios. Yo digo, por ejemplo, empezar por quitar el salero de la mesa. Así es. Dejar de consumir bebidas azucaradas. Tomar más agua. Tomar más agua, empezar a dar un poco, esos pasitos de más ahorita que ya se recomiendan 4.000 y no los 10.000 que decíamos antes. Más frutas, más verduras, una comida balanceada. Y reconocer también esos factores de riesgo, ¿no? Sí. Yo creo que no hay que ser médico o experto para uno saber que está basadito en peso, que no está comiendo suficiente fruta. Y yo creo que uno de los, no esperar a, es decir, instituciones de estas, que hay muchas en Colombia, que atendemos pacientes muy complejos si nos mantenemos en un mundo viendo la complejidad y la tecnología y viendo, el mensaje es cómo podemos actuar hacia la población, llevar esta medicina y de pronto lo más importante es llevar estos mensajes. Y a veces es lo más difícil, ¿no? Entonces, entre médicos, empezamos a hablar de todas estas complejidades y de stents y marcapasos y cirugía corazón abierto y el implante de válvulas transcatéter y cada vez más, menos invasivos. Pero resulta que lo que tenemos que hacer es llevarle a 1,500 personas en una hora información básica. Para que lo que está haciendo en ese día de la imparte. Es muy satisfactorio. Y que no vengan aquí con complicaciones. Claro. Muy satisfactorio. Bueno, este espacio se llama Café con el Dr. Echeverry y no es gratis. No. Aquí hay que pagar una cuota. No, pero no me refiero a eso. Es porque el café, incluso nos hacen esa pregunta por las redes. ¿Es verdad que el café es bueno para el corazón? La respuesta es 100% sí. No es bueno, es buenísimo. Sí. Hace unos años, pues hace 60 años, se empezó a investigar los efectos del café. Y se observó que en una población, generalmente unas enfermeras que siguieron y otros trabajadores de una industria eléctrica en Chicago, lo siguieron y vieron que los que tomaban café se morían más. Y dijeron, no, el café causa muerte. Pero era la época de los 60 cuando todavía no se sabía que el cigarrillo era malo, que el sedentarismo era malo, que la obesidad, que el colesterol. Era la época en que se empezó el tema de las hamburguesas y la comida chatarra y el sedentarismo y la industrialización y todo esto. Y se le echó la culpa al café y eso se transmitió de generación en generación. Que el café es malo y todo paciente con enfermedad cardiovascular había que quitarle el café. Hoy en día es otra historia porque ya hay mejores, mejor evidencia. Hoy la medicina alopática como la nuestra se basa en estudios científicos, en evidencia científica bien hecha. Y hoy en día todos los estudios coinciden que el café es una bebida saludable. Reduce todas las causas de muerte, reduce la hipertensión arterial, reduce la diabetes, la falla cardíaca. Los pacientes que consumen café se ha visto que reduce también la prevalencia de algunas condiciones demenciales. El Parkinson reduce el cáncer hepático. Entonces, hoy en día se considera que tomar entre 4 a 6 tazas o tintos que decimos en Colombia, cafés, es benéfico para la salud. Sin azúcar. Bueno, el azúcar es un tema porque hay personas que dicen que el azúcar es mala y que se pierde el sabor al café. Un buen café se debe tomar puro. Algunos cafés se pueden tomar con azúcar. Pero hay una frase muy bonita de un francés que dice, el café se debe tomar negro como el diablo, caliente como el infierno, puro como un ángel y dulce como el amor. Entonces, el café tiene una historia muy bonita, toda la cultura asociada al café, pero sin duda el café tiene efectos benéficos antiinflamatorios, tiene un efecto vasodilatador, un efecto antiagregante, por lo tanto se considera la cafeína como la droga perfecta. Se pensaba que el café, la sustancia benéfica del café es la cafeína y efectivamente es la principal sustancia, pero ya tiene otras sustancias identificadas benéficas, antioxidantes, antiinflamatorias, y tiene por ahí unos lípidos que tienen efectos benéficos antioxidantes, que se llaman los diterpenos. Entonces, el café, yo sí le recomiendo a los pacientes y a la gente que no está enferma, consumir café y es un efecto benéfico. Además tenemos centenares de antioxidantes también. Una vez escuchaba yo a un inmunólogo y decía, es, mejor dicho, que no le falte su café diario, que tampoco falte chocolate y hay ciertos alimentos que definitivamente... Así es. Ahora, el exceso de cafeína es nocivo y por eso hay que tener cuidado con las bebidas energizantes, que tienen una sobredosis de cafeína y entonces pueden tener ya un efecto adverso ya totalmente documentado. Hay dos preguntas que quiero responder antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, una dice, doctora Fernanda, ¿cómo cuida su corazón? Bueno, yo les digo, yo predico y aplico, es decir, yo me levanto y lo primero que hago es comerme una fruta. Eso es lo primero que yo hago, ya después me baño, luego salgo y me preparo mi desayuno y me preparo desayuno común y silvestre, unos huevos, una arepita, me tomo mi café cuando llego al canal, me hago un batido, hago ejercicio, yo nado, yo antes trataba, pero ya me lesioné, me lesioné las tibias, entonces ahorita nado y además creo que algo muy importante es rodearse bien, tener esas redes de amigos, esa parte emocional también es decisiva porque todo esto es contagioso. Cuando yo soy personas que hacen ejercicio, que se cuidan, pues entonces va a ser mucho más fácil y ojalá todas estas decisiones también las tomáramos en familia. Mi papá es un paciente cardíaco, entonces en familia también dejamos que todos decidimos, vamos a modificar hábitos para que no sea solamente el paciente, sino que reciba como ese soporte. Entonces yo creo que también esa parte emocional es decisiva y aquí no hay ni productos mágicos, ni dietas mágicas. ¿Cómo está tu perfil de lipidos? Está muy bien, sí. La última vez que fui con el dermatólogo me hizo, me pidió todo mi screening y está normal. Y como soy viciosa con el ejercicio, el HDL, por ejemplo, está por encima. Yo tengo una, personalmente tengo una, no pelea, pero sí tengo mucho cuidado con el exceso de huevos. Porque el huevo es una, hace parte de nuestra fuente natural de alimentación. Nos criaron con los huevos, los niños se comen, la mamá le da dos o tres huevos al niño y si se los come, pues lo felicita. Y si un paciente come huevos, pues creemos que está bien. El huevo tiene la clara, que es albúmina y agua, o sea, es muy simple, son dos componentes muy simples, no tiene más, no tiene vitaminas, no tiene otras cosas. Entonces, los verdaderos nutrientes están en la yema. Y la yema, pues tiene todo este complejo B, la niacina, tiene oligoelementos, pero tiene un contenido de colesterol muy alto. Entonces, un huevo grande tiene 260 miligramos de colesterol, que está por encima de la dosis recomendada para un adulto sano. Entonces, si una persona se come dos huevos al día y además come colesterol y huevo en otro... Con más grito o con tocineta. Claro. Entonces, se ha visto que las personas que tienen colesterol alto y comen huevo responden muy importante cuando se le baja la dosis de huevo. Lo otro es que en algunos estudios experimentales, el huevo, el colesterol del huevo puede reaccionar con la flora intestinal. Y producir sustancias que pueden ser tóxicas para el endotelio vascular. Entonces, personalmente creo que las personas que tienen riesgo cardiovascular, que tienen colesterol alto, que están en tratamiento, debían bajar el exceso de huevos en su dieta, no suspenderlo, porque no hay nada más rico que un huevo. Pero deben tener cuidado. Y muchas veces las hiperlipidienas se controlan fácilmente con dieta y con unos ajustes pequeños del exceso de huevo. Entonces, levantarse uno y comerse dos huevos y no saber cómo tienen colesterol, yo creo que es un error. Yo creo que debería uno medirse el colesterol y para saber si se puede comer dos huevos todos los días. Exacto. Y hay una pregunta que no podemos dejar escapar y es, ¿los vapeadores hacen menos daño al corazón? El primer café que me tomé en esta sesión lo hice con el doctor Carlos Ortiz y hablamos una hora de vapeadores. Y fue una sesión interesantísima porque los vapeadores, hay vapeadores de vapeadores, ¿no? Entonces, de hecho, discutimos y después recibí algunas críticas, pero el vapeo sí está documentado que tiene sustancias que pueden ser tóxicas para la salud pulmonar. Se han visto efectos inflamatorios a nivel de los alvéolos, de los bronquios y, de hecho, hay casos tan agudos que la radiografía simula a lo que veíamos en la época de COVID. El problema es que todavía no tenemos evidencia del efecto cardiovascular a largo plazo porque tenemos población de 5 o 10 años vapeando, a diferencia de lo que tenemos ya con cigarrillos, que son 60, 100 años fumando, ya sabemos que produce cáncer, infarto y todo eso. No tenemos la misma evidencia con los vapeadores, pero la sugerencia sí es evitar el vapeo. Ahora, en algunos casos se ha recomendado el uso del vapeo para dejar de fumar. Entonces, suspende el tabaquismo, usa el vapeo y empieza a dejar de fumar. Pero muchos de estos vapeos tienen una dosis alta de nicotina. Entonces, sí, claro, se evitan una cantidad de sustancias que tiene el tabaquismo, pero está consumiendo nicotina y sus efectos adversos. Hay que tener cuidado con el vapeo. El vapeo no es tan inocuo, debe ser cuidadoso. Y cada vez estamos viendo la población joven, los adolescentes, con vapeadores aún en los colegios. Y esto es un problema que se nos está presentando y debe prender las alarmas en los padres de familia, en los profesores, en los colegios, para empezar a controlar el consumo del vapeo. El tiempo voló. Se nos está acabando. Gracias, de verdad, a todos los que se conectaron. No, lo que me gusta es que quedaron muchas preguntas pendientes, entonces nos va a tocar volver. Yo, feliz. Yo creo que para la cardio es importantísimo estas sesiones. Para mí, principalmente, tenerte como invitada, que vengas a la cardio, que nos acompañes, que esta función que hace la institución en educación que tenemos que mantener es nuestra misión de educar, de proteger la salud de nuestra población y tener de a ti una líder en comunicación, una médica que entiende nuestros mensajes y nuestra misión institucional. Es para nosotros un honor y que nos ayudes a difundir este sentimiento de educar a la población. Gracias por acompañarnos. Aquí siempre voy a estar. Ojalá hayan aprendido. Ojalá empiecen con esos pequeños cambios que de verdad van a ser la diferencia. Que se cuiden, que tomen esas riendas de la salud. Además, porque empieza septiembre. ¿Por qué septiembre es tan importante para el corazón? Porque viene el Día Mundial del Corazón. Y en la cardio lo vamos a celebrar. Entonces, esperamos que nos acompañen para este septiembre. En septiembre también celebramos nuestros 50 años de inauguración de la cardio. Por lo tanto, para nosotros septiembre del año 2023 es una época muy importante porque celebramos también nuestro quinquenio. y estamos muy contentos y muy orgullosos de todo el papel que ha hecho la cardio a nivel nacional e internacional. Bueno, pues doctor Echeverry, muchísimas gracias. Esperamos volvernos a ver y seguir llevando todos estos mensajes tan importantes para la salud en general, no solamente del corazón. A todos un abrazo, nuestro agradecimiento y aquí nos volvemos a ver. Muchas gracias. Muy amables. Adiós. Buena tarde. Gracias.